entonces nos mandan a hacer esa foto y bueno muchachos vamos a hacer la foto de la carátula y entonces el pollo y Rafael Orozco felices pues porque íbamos a hacer la foto yo también, como en Las Vegas algo así nos imaginamos nosotros pero ya cansados de rodar y rodar yendo a encontrar la ocasión veo un matorral y entonces dice, muchachos bájense como así un león, si bájense háganse ahí, ahí, y que se metan hacia ahí, hace matorral y ellos se miraban y me miraban, coja el acordeón y nosotros como compañía que siempre ha sido visionaria en el género vallenato y por eso el sello costeño ha tenido esa trayectoria tan importante queremos seguir apostándole al vallenato, queremos seguir apoyando los grandes talentos y seguimos en esa idea aparte del binomio de oro de los inquietos del vallenato del chulo días, Acodiscos vuelve seguramente en próximas semanas, Peter Herman Jarrés gracias por ver el video